Cuando camino bien galante, a cualquier hombre me dejo callado, porque esta maravita linda se come un buen encebollado. ¡Véjate! En agosto, se prende la fiesta del sabor. 19 participantes de todos los rincones del país están listos para poner toda la sazón en sus platos para conquistar el paladar del Ecuador. Te invitamos a formar parte de la gran final del Campeonato Mundial del Encebollado. En el malecón escénico de la playa El Murciélago de la Ciudad de Manta. Te esperamos el domingo 16 de agosto desde las 9 de la mañana. Acude con tu familia y amigos a este gran evento. Muchas sorpresas y la deliciosa gastronomía ecuatoriana esperan por ti. Ministerio de Turismo. Ecuador Potencia Turística.